La Policía Nacional detuvo a un joven ourensano de 19 años de edad como el presunto autor de varios grafitis en la ciudad. Los agentes le imputan un total de 10 acciones en distintos vagones de tren estacionados en la estación de Renfe por valor de 12.000 euros. También se sospecha que es el autor de varias pintadas en fachadas de edificios, en puentes y en la catedral. Los agentes no descartan nuevas detenciones por estos hechos.